La siguiente es una historia que muchos confunden como creepypasta. Pasa que está basada en una leyenda urbana. Hay quienes aseguran que fue real e incluso tienen una foto que data de la misma época en que tomó lugar el suceso para probarlo. Si la historia es real, sin dudas no va a dejar dormir a los padres de niños jóvenes en la audiencia por tratarse de algo digno de una pesadilla. Involucra un show infantil y de hecho se cree que Chris Traub, autor de Candle Cove, se inspiró en esta terrible anécdota. Ocurrió durante los años 70. Uno de los involucrados que contaba esto tenía entonces 9 años. Nunca quiso mencionar de qué programa televisivo se trató pues argumenta que ellos no tuvieron la culpa por lo que se refiere al mismo como el show M. Sin embargo, tras una breve investigación, es muy fácil darse cuenta por todo lo que describe de que se está refiriendo a un programa infantil llamado New Zoo Review. Show de media hora que salió al aire por la cadena CBS desde 1972 hasta 1977. Cuenta que un día su hermana le dijo que en una de esas revistas para niñas encontró algo referente al show. Un concurso. En el artículo se hacían ciertas preguntas del programa y quien las contestara adecuadamente se ganaría nada más ni nada menos que un viaje a Disney. Pero él recuerda tiernamente que lo que más le emocionaba era ganarse una tarjeta especial que lo acreditaba como miembro oficial del club del show. Rememora que ese día se echaron juntos en la alfombra para responder el quiz. Eran preguntas complicadas que, según él, jamás habrían podido contestar sin su hermana, que era un par de años mayor. Los hermanitos y la chiquilla que los acompañaba, la mejor amiga de él, atormentaron a la madre para que les diera estampillas y tres sobres, el cual llenaron con sus propias hojas cuidadosamente dobladas que contenían las respuestas. El hoy hombre recuerda incluso a su hermana diciéndoles que variaran un poco las respuestas y no las pusieran exactas como las había escrito ella para que la gente del show no supieran que estaban haciendo trampa. Total que la mamá los acompañó unas cinco cuadras para que pudieran enviar los sobres. De ahí, la persona explica que los primeros días, él y su mejor amiga iban todos los días a revisar sus buzones a ver si había llegado respuesta. Cosa que no vieron ni durante esa semana ni tampoco en los meses siguientes. Él dice que su hermana perdió interés en el show y él, por su parte, perdió también interés y además fe. Pero que su amiguita seguía siendo una fan apasionada. Pasó el otoño, el invierno y llegó la primavera. El momento en que menos se lo esperaban, la mamá de los niños les dio la sorpresa al venir de la escuela. Había llegado una respuesta por correo. Era un sobre que contenía un panfleto que decía, ¡Bienvenido al club! No habían ganado un viaje a Disney, pero esto era más que suficiente. Dijo que la tarjeta era bastante simple. Solo tenía el logo del show encima, el nombre y apellido del niño debajo, y al fondo, en letras grandes y negras, la palabra miembro. Y para su sorpresa, su amiguita había recibido la suya también. Las cosas cambiaron bruscamente porque ahora cada viernes, sin falta, recibían cartas. Y él recuerda muy bien lo que contenían. Dibujos de los personajes con datos biográficos sobre ellos. Chistes para niños. Las típicas preguntas de, ¿sabías qué? educativas. Eso hizo que su pasión se renovara. Hasta que varios meses después, al abrir su sobre semanal, llegó un anuncio espectacular. El autobús del show pasaría por su ciudad el domingo de la semana de encima. Y en él, estarían los personajes para que pudiera ir a conocerlos y jugar con ellos. Además, tenían el chance de ganarse una tarjeta dorada, que esta vez los acreditaría como miembros élite. Él cuenta que la emoción suya y de su mejor amiga fue tal, que la espera resultó en los días más largos de sus vidas. Los niños no hablaban de otra cosa que las fotos que se tomarían con los personajes. Los temas de conversación que abordarían con ellos. E inclusive, su mejor amiga preparó tarjetas con información recopilada de todos los sobres que les había llegado para estudiarlos en caso de que hicieran un concurso de trivia para estar preparada. El domingo por la mañana, los niños se reunieron para tortura de sus padres a primerísima hora. El chico y su amiga estaban listos. Sin embargo, su hermana había tenido un sleepover en casa de una amiga. Y los padres de dicha niña debían traerla por la mañana. Pero se estaban demorando y desde luego, ella también quería acompañarlos. La mejor amiga del chico se puso nerviosísima porque no quería perderse nada y debía estar a tiempo ahí para abrazar a todos los personajes. Los minutos pasaban y ya tenían que haber salido. Así que el niño le pidió permiso a sus padres para irse en el carro de la mamá de la mejor amiga. Pero ellos se pusieron firmes y dijeron que no, que él iba a esperar a su hermana. Por poco se pone a gritar y arma una escena. Su mejor amiga partió primero para ir al encuentro. Y los papás de la niña con la que su hermana había pasado la noche no llegaron sino hasta dos horas después. El chico estaba furioso. Finalmente la mamá los llevó. Lo primero que hizo el niño al bajarse fue buscar con la mirada a su mejor amiga. Pero no la halló. Todo lo que encontraron fue una muchedumbre. Al principio creyeron que los personajes se hallaban detrás del gentío. Pero no. Brillaban por su ausencia. De hecho, estaban en el enorme estacionamiento vacío de un mall. Y no parecía que se fuera a llevar a cabo ningún evento. Resulta que el autobús había estado ahí, pero solo durante media hora. Algunos padres conversaban acaloradamente. Otros estaban preocupados. Y entre ellos se hallaba la mamá de su amiguita. Ella y la madre de los hermanos hablaron. Les dijo que uno de los animales del show, véase, alguien en un traje, le había dicho que llevarían a los pequeños en el autobús a un estudio donde filmarían el fragmento de un episodio con ellos y que sería una experiencia irrepetible. Obviamente muchos padres no se sentían cómodos con la idea. Y de todos, solo los de unos pocos niños se dieron a la presión. El autobús había partido con los pequeños bajo la promesa de que en breve llegarían varios más y que en esos llevarían también a los padres. La mejor amiga del chico era una de las niñas que había partido en ese autobús. Y como ya había pasado una hora, la señora estaba poniéndose cada vez más nerviosa. Hasta el punto que la mujer, llorando, decía que como el autobús tenía el logotipo del programa en grande, le había dado buena espina. El niño y su hermana, quienes estaban emocionadísimos por la idea, no vieron llegar los otros autobuses. Lo único que sí vieron llegar al pasar otra hora fueron varias patrullas de policía. Al día siguiente, el chico, con sentimientos muy encontrados, se hallaba sentado frente al televisor esperando que comenzara el show. La música del opening no sonó, hubo silencio. La cámara enfocó a uno de los personajes en el escenario, que habló pidiéndole a los niños que llamaran a sus padres para mirar el programa. El personaje dijo que el show jamás, en ningún momento, había publicado ningún cuestionario en ninguna revista, ni le había dado nunca a los niños tarjetas que los acreditaran como miembros de ningún club. El pequeño recuerda que los padres de su mejor amiga lloraron muchísimo, y él no alcanzó a comprender lo que había pasado en toda su extensión hasta varios años después. Pero la parte más horrible de esta historia fue lo que ocurrió meses más tarde. Los padres de la niña desaparecida recibieron un sobre. En él, había una tarjeta dorada que acreditaba a su hija como miembro oficial del club élite de fans. En ella había un rollo filmado en cámara Super 8. Esta foto fue extraída de ese video. Se dice que en él se mostraba a la niña y a otro de los chicos que se subió en el autobús mano a mano con alguien en un traje de conejo. Se les ve muy contentos. En el video, la pequeña saludaba y decía con su voz de niña, Hola mamá, hola papá, me gusta mucho este lugar. Deseo que pudieran estar acá. Lamento mucho que los otros no hayan venido. Estoy segura de que les hubiera encantado. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome por Twitter. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.